¿Cómo te llaman? Balto, muy bien. ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Siete meses! No, Bombona es esta. Es que dice que se llama Bombón, pero te llamas Balto. No, Bombón es... ¿Tú quién eres? Bombona, ¿y tú eres Balto? No, Bombón Juan es ella también. ¿Quién eres, Bombón? Y tú eres Balto. No, dice que también es Bombona, pero no. Bombona. ¿Y ese se llama? No, se llama Balto.